La Constitución y la urgencia para su acatamiento dejó de ser un tema central en el debate público. Eso advirtió el jurista Diego Valadez, demuestra las condiciones de riesgo para el Estado de Derecho en México. La Constitución ha dejado de ser tema. Tema de interés para la opinión pública, tema de interés inclusive para quienes debían tener como objetivo su cumplimiento cotidiano. Se habla de la Constitución cuando no se tiene más remedio. Dentro del ciclo de conferencias sobre pensamiento jurídico contemporáneo realizado en la UNAM, el investigador lamentó que en dos años el Estado de Derecho en el país haya perdido terreno. De acuerdo con un estudio de la organización World Justice Project, en 2015 México ocupaba el lugar 78 de 113 países por cumplimiento de la ley, justicia civil, justicia penal, corrupción, gobierno abierto, los límites al poder y seguridad pública. En solo dos años pasamos del lugar 72 al lugar 93. Esto es, descendimos 21 puestos en dos años. Esto, evidentemente, es un indicador que también refleja cómo estamos viviendo el Estado constitucional en México. Destacó que el debate sobre las condiciones del apego a los principios de la Constitución mexicana deben mantenerse más allá de los aniversarios y los actos oficiales. Canal Judicial, Mario López Peña.